Oye, la situación de Edson Álvarez dio una entrevista y decía que al no poder salir del fútbol de los Países Bajos del Ajax porque se hablaba de la posibilidad de que se fuera al Chelsea, dice que había llorado durante todo el día, que fue una gran decepción y bueno, de ahí tuvo que superar esta cuestión. El Ajax no quiso venderlo pese a que tenía una oferta en la mesa de 50 millones de euros y pues habrá que esperar, seguramente va a seguir creciendo en su nivel. Ya sabemos que la Liga de los Países Bajos es trampolín, no sé si se vuelve a abrir la puerta para llegar al Chelsea pero yo creo que sí tiene capacidad para salir de la Liga de los Países Bajos y ahí sea un equipo importante. Seguro, yo lo entiendo porque al final hubiera significado para él prácticamente asegurar su futuro, dar un paso a un fútbol muy bueno, cobrando muy bien mucho más de lo que cobra actualmente en el Ajax que sabemos que no es un equipo que pague altos salarios, pero si alguien sabe hacer las cosas, Enrique y si alguien sabe manejar las ventas y cuándo hacerlo, es el Ajax que lo ha hecho muchísimas veces. Yo estoy seguro que va a llegar algo importante para Edson y que lo van a vender en más de lo que le hubiera comprado el Chelsea. No sé si va a ser el Chelsea o no, no sé si va a ser la Premier o no, pero de que lo van a vender más caro de lo que hubieran pagado ahora, seguro. Sí, y además es una fuente inagotable de jugadores, una cantera bárbara. La del Ajax y otra del Chelsea es que, como dicen los políticos, trascendió que el PSG estuvo negociando con el Chelsea la posibilidad de que saliera Neymar. Neymar, parece que Neymar ya no está muy a gusto con el equipo francés. El Chelsea no tiene problemas económicos, de hecho acaban de desembozar cerca de 330 millones de euros en fichajes. Sería interesante. ¿Crees que salga Neymar del PSG? Yo creo que sí, sobre todo me parece que pudiera ser una justificante o consentir un poco más todavía a Mbappé porque está claro que nunca han congeniado uno con el otro. Y yo creo que a Neymar le estorba el París y a París le estorba a Neymar. Y bueno, la Premier es una liga que lo puede pagar y el Chelsea es un equipo que lo puede pagar sin problema alguno. Yo sí creo que al término de esta temporada Neymar va a salir de París porque sabemos que Mbappé no va a salir. Mbappé está amarrado cuando menos hasta los Juegos Olímpicos de 2024, que es la bandera de Francia y tiene que estar en Francia hasta cuando menos los Juegos Olímpicos. Sí, que inclusive señalaban que Macron, el presidente francés, había estado involucrado en la negociación para que se quedara con el Paris Saint Germain porque se mencionaba que se iba a ir al Real Madrid, cosa que no ocurrió. Ahora vamos a ver si es que Messi se queda con el Paris Saint Germain. Pero armaron este equipazo, este trabuco y pues por lo pronto sin el gran objetivo que es ganar a Champions. No, no lo han conseguido. Ahora un partido complicado, la vuelta que van a tener en Múnich contra el Bayern. Jugaron bien el martes por momentos, pero al final ir a Alemania a tener que ganar es sumamente complicado. Y el tema de Messi, que decías, ya empezó pláticas para renovar con el París. Sabemos que va a ser unas negociaciones larguísimas. Se buscará Messi, no sé si un par de años, para arreglar contrato y vamos a ver qué le ofrece el París. Pero Messi me parece que sí le conviene a él y le conviene al París que siga ahí. Cuando menos un añito más. Sí, se hablaba de que quizás se pudiera ir a Barcelona de regreso. Quizás ya se veía un poco complicado. O que se fuera a la MLS para ganar una muy buena cantidad de millones de dólares. Y quién sabe si quedarse a vivir allá, en fin.